Así fue el arroba el emuerzo de la reina Sofía con el duque de Alba en el Palacio de Liria. Tal y como avanzaba informal y en exclusiva, la reina Sofía se reunió con el duque de Alba en el Palacio de Liria este jueves 28 de octubre en un almuerzo de sólo ocho personas, al que asistió únicamente otro miembro de la familia Alba, Alfonso Martínez de Irujo, duque de Ijar, segundo de los hijos de la duquesa Cayetana. Un encuentro que se gestó durante la reciente entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo y al que la reina emérita ha asistido gustosa, acompañada por su hermana Irene de Grecia, de quien se ha vuelto inseparable en los últimos años y con quien comparte la mayoría de su tiempo desde que el rey Juan Carlos se marchó a Abu Dhabi en agosto de 2020. Poco antes de su llegada veíamos asomado a uno de los balcones de Palacio a Carlos Fitz y Eames Stuart, vestido para la ocasión con camisa y corbata, pero sin la americana puesta, esperando la llegada de la reina Sofía. Ambos mantienen una estrecha relación de amistad desde hace muchos años como quedó demostrado con la asistencia de la monarca en 2018 al enlace de Fernando Fitz y Eames Stuart y Sofía Palazuelo, duques de Huescar, en la que fue la última vez que visitó el palacio. A este encuentro también acudió el hermano del duque de Alba, Alfonso Martínez de Irujo, su hijo Fernando Fitz y Eames Stuart, Sofía Palazuelo y Alicia Koplovich, gran amiga de la familia. Después de una larga sobremesa y en torno a las 17,30 de la tarde, la reina Sofía abandonaba el palacio de lo más sonriente y saludando a la prensa congregada a las puertas, seguida de Alicia Koplovich y de la duquesa de Huescar, que abandonaba la residencia familiar conduciendo su propio coche y con el rostro bastante serio. ¡Gracias! ¡Gracias!